Con su venia Presidenta, compañeras y compañeros diputados, si no frenamos la contaminación, si no realizamos acciones para cuidar el planeta, muy pronto va a ser demasiado tarde, como lo mencioné cuando presenté la iniciativa, va a ser muy tarde para poder revertir los daños, incluyendo el más grave que es el calentamiento global. En el pasado periodo ordinario de sesiones, presenté esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, con el objetivo de que en la operación de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire, se garantice su correcto funcionamiento, mantenimiento y modernización. El aire que estamos respirando compañeras y compañeros, está envenenado, es cancerígeno, corrosivo, tóxico y eso es lo que estamos respirando y eso es lo que están respirando nuestros hijos, quienes tenemos la dicha de ser padres, eso es lo que están respirando los niños y las niñas de nuestro país todos los días, cada minuto, cada segundo, cada milésima. Todos nosotros podríamos vivir aproximadamente, es lo que se dice un estudio, entre 20 y 25 días sin tomar agua, pero cuántos de nosotros podríamos vivir sin respirar, creo que a lo mucho cinco minutos o seis minutos y creo que exageré. La dependencia Numa, que es la dependencia de la ONU que mide la calidad del aire en aproximadamente 3 mil ciudades del mundo, nos ha dado al Estado de Nuevo León el honroso primer lugar en una de las ciudades o la ciudad más contaminada del mundo. Ustedes saben que en Monterrey está completamente conurbado, estamos al nivel de Calcuta, que es una ciudad altamente contaminada. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León, y me atrevo a decir que esto quizás puede suceder en distintas entidades federativas, pues han manejado el tema de la sustentabilidad de una manera irresponsable, por no decir que ha sido de una manera completamente criminal. Miren ustedes, en Monterrey tenemos tres estaciones de monitoreo, deberíamos de tener 22, cuatro de esas tres están en zonas no representativas, en donde la contaminación es mucho menor, porque están en zonas verdes. Entonces, dijeron que iban a reubicar, dijeron que iban a poner tres estaciones más y lo único que hemos recibido por parte del Gobierno del Estado, pues han sido puras mentiras, hemos sido completamente ignorados. Ya no podemos respirar este problema, ha costado en ese Estado de Nuevo León, 5 mil 500 seres humanos de Nuevo León han muerto por muerte prematura, que está relacionada directamente con el tema de la contaminación. Por si fuera poco, el doctor Gerardo Mejía del Tecnológico de Monterrey hizo un estudio junto con sus asesores, que no pertenecen a Caintra, porque Caintra pone al Secretario de Desarrollo Sustentable y pues ellos son expertos en hacer edificios y poner industrias, etcétera, etcétera. No, esta es gente que está preparada, que son expertos en el tema de la contaminación del aire y los otros saben del negocio y de la industria, les saben al tema del dinero. Estos estudios nos dicen que si nosotros pudiéramos bajarle a la contaminación 10 puntos al año, tendríamos un ahorro nada más en salud que está relacionada con contaminación hasta por 5 mil millones de dólares al año, eso es el presupuesto que tiene el Estado de Nuevo León en un año, si le bajamos 10 puntos a la contaminación. Ahora, esta iniciativa por supuesto, como lo han mencionado muchos compañeros, por supuesto que estoy de acuerdo y es un primer paso. El segundo paso tiene que ver con un factor que se llama descarbonizar el aire, descarbonizar la urbe y ¿saben cómo se soluciona esto? Es increíble, recuperando las áreas verdes, recuperando nuestros parques, sembrando millones de árboles que son los únicos capaces de retener la contaminación y que no la dejan concentrarse en la primera capa de la atmósfera contra el suelo, sino que si hacemos esto, si no hacemos esto ya de manera inmediata nos vamos a morir y no como esos 5 mil 500 ciudadanos que murieron por muerte prematura, sino que literal y no estoy exagerando compañeras y compañeros, vamos a ir caminando en la calle y vamos a caer muertos, fulminados a causa de la contaminación. Quiero agradecer enormemente la voluntad de todos los grupos parlamentarios para resolver este problema. Quiero agradecer a la Presidenta Beatriz Manrique Guevara, a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales por su solidaridad, por supuesto que Encuentro Social votará a favor y sobre todo quienes más les van a agradecer compañeros y compañeras, con esto voy a terminar, son quienes hace tres semanas se manifestaron, hicieron una marcha al gobierno del Estado, fueron al Palacio de Gobierno, fueron niñas y niños y ellos se los van a agradecer. ¿Saben cuál era el grito de estas niñas y estos niños? Ellos gritaban, ya basta, queremos respirar, ya basta, queremos respirar. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputado.